En el nido las águilas ya no son las únicas que ponen los huevos. Al menos no desde hace un mes cuando en la liga repasaron con marcador de tres hora Cruz Azul. Desde entonces los emplumados no han podido ganar en el Azteca, ni en liga ni en Copa, aunque su técnico Miguel Herrera defiende que tampoco han perdido en el clausura 2013. El ayuno de triunfos amarillos en casa arrancó con derrota en la fecha 6 de la Copa MX ante Toros Neza el pasado 5 de marzo. Se hiló con empate a 1 ante San Luis en la fecha 11 de la liga con una de las peores actuaciones azulcremas en la era del Piojo Herrera y continuó la mala racha en el certamen con el reciente empate contra Puebla del pasado sábado. Antes, en la Copa, Cruz Azul se cobró la afrenta liguera en la semifinal de la Copa MX y como tractor la máquina despanzurró al águila cual Pollito Pío para alargarle la racha de cero triunfos a un mes en el Azteca. Aguaspiojo que en el horizonte, luego de la visita del ave a León, aparece Pumas como el siguiente rival que querrá aprovechar la incapacidad amarilla para sumar de tres en el nido.